¿Qué es el concepto de impracticabilidad? Existen eventos en la contabilidad que por motivos en su operación pueden llegar a manejar el concepto de impracticabilidad. No se puede realizar. Supongamos que un evento es impracticable cuando, por ejemplo, nos toca llegar a un dato que viene de años atrás y que por más esfuerzo que quiera hacer no lo puedo encontrar. Supongamos, hemos cambiado de software hace 3, 4, 5 años y de ahí hacia atrás no tengo más información o cambié de software, pero cuando quiero cargar la información que tengo en el software no puedo contar con ella. El principio, el concepto de impracticable o impracticabilidad puede llegar a tener una connotación relativamente importante para justificar por qué no se hizo una determinada actividad en NIF. Eso sí, siempre cuando un hecho, un evento es impracticable habrá que justificarlo. Por el contrario, cuando utilicemos de manera inadecuada el hecho de que sea impracticable simplemente para ocultar o simplemente sustentar el no haber hecho algo, estaríamos frente a un error.